Dame más de lo que me diste, que ese baile tuyo me atrae Muévete, como tú lo sabes, bebé Dale, pégate, que no te pare nadie Todo el mundo bailando, la gente prendida, estamos celebrando Todo el mundo vibrando, esto no termina, apenas está empezando Y la chamita me miró, se pegó, lo movió, vio la vuelta, me besó Se inspiró, se soltó, bailando la rompió, me envolvió, me gustó Esto no termina, apenas está empezando Mano arriba, ahora aquí, tumbe la tambora La mano en la cintura, prende la locomotora Pégate un poquito, déjate llevar Dame otro besito, tus labios quiero probar